Muy buenas noches en Puntos Ojos, el Luis Arevalo y los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañera Denise Merker. Anoche fue rescatado el séptimo y último de los mineros que quedaron atrapados hace una semana al quedar sepultados en una mina de arrastre en el ejido Rancherías, esto en Musquis, Coahuila. Al concluir los trabajos, los pobladores reconocieron el trabajo de los rescatistas. Es información de Juan Andrés Martínez. Minero, Bernardo Mauricio Martínez Cortés. ¡Resente! Minero, Pedro Ramírez Sánchez. ¡Resente! Minero, Humberto Rodríguez Ríos. ¡Resente! Minero, Gonzalo Alberto Cruz Marín. ¡Resente! Minero, Damián Ernesto Robles Arias. ¡Resente! Minero, José Leopoldo Sánchez Méndez. ¡Resente! Tras recuperar el último cuerpo, brigadistas familiares y elementos del ejército mexicano se reunieron en la entrada de la mina y guardaron un minuto de silencio, seguido de un minuto de aplausos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios, a todos los rescatistas! Minutos concluyó el último hallazgo. Realmente fue una labor titánica la que realizaron los rescatistas, compuestos particularmente por los mineros, los propios mineros. Juan Carlos fue el último cuerpo en ser rescatado de los siete mineros que quedaron atrapados en la mina de carbón Micarán, que se derrumbó la semana pasada en el ejido Rancherías, en Musquis, Coahuila. Sí, fue difícil y riesgoso, pero pues con miedo y lo que se quiera, pero pues había que hacerlo, ¿verdad? Fui voluntario. La maniobra estaba entre madera y tuvo que andar cortando madera y respirando escombros y todo, pero ahora se salió allá. Todo fue manual, todo fue manual. Todo fue manual, sí, estaba con bote, sacando, pasando, todo esto. Concluida las labores de rescate en la zona, ahora los trabajos se enfocarán en investigar las causas del accidente y si hay elementos o no para fincar la comisión de algún delito. Seguimos nosotros trabajando ahí, evidentemente con algunas diligencias, pero el trabajo está suspendido de momento. Gracias.